Muy atento mi toteando pa' los lados Pinta huella en los carriles muy tranquilo No aparenta que por dentro va explotando Corona, cartel, su torrente sanguíneo Dice un chisme que este prieto está fichado Con reporte de robado de los Estados Unidos Y una cruz que se ha sumado al Campo Santo Ya la están relacionando Que es por causas del potrillo Trae su historia buena o mala, ¿qué le hacemos? José Luis se lo decía al Guti Pelayo Invertir en el Somoza no es ni un riesgo Vale en oro lo que pesa este caballo En la misa es el campeón de los cien metros Y al capo con el aliento en el zancudo le ha ganado Son las cartas con las que se las entregó Y don Alonso selló el trato estrechándoles la mano Simplemente hay que afinar unos detalles Buenos nudos pa' trincarlo al pasador A correr ni modo que voy a enseñarles Si en sus venas corren genes de un campeón Iván Arballo es quien aplica el veneno Norberto se desencarga de pilotear el avión Los relojes dicen como hay que amarrarse Y por eso hay quien te despache En la Corre Vuela 2 El viento arrastra un mitote que es muy cierto De un catorce que en riendado hace pedazos Por violento con su hocico rayo el suelo Miró al Bobby Powell que se había pelado Lo alcanzó pues las turbinas se encendieron No iba tentando ni el suelo Y en la foto le ha ganado Le arrebató su prestigio el hererero Y al Baltazar en su pueblo a pesar de correr sangrando Desparpajo el nido de cualquier contrario Ni una pizca de nerviosa hay en su cuerpo Sonora en todas tus pistas ha volado Por la costa, por la sierra y el desierto Las derrotas que las cuenten los contrarios Contra el capo por errores dos veces manchó su récord Para demostrar que aquí no existe el miedo Ni cuando hace frío se tiembla Vuelven a jugar de nuevo Hipódromo de hermosillo ahí fue el estruendo Brinco el prieto con pescuezo mejorado Se arremanga hasta cuando sale perdiendo En su vida nunca lo alcanzaba el capo Que se lleve lejos el mito del viento Que se sepa que en Sonora anda recio este caballo Las apuestas de en palmerizo aquí grande En batalla el rey Somoza Demostro que están a salvo